Por otra parte, Participación Ciudadana planteó este jueves que la propagación en el país del coronavirus o COVID-19 pone en evidencia la crisis del sistema de salud. Situación que se agudiza con decenas de muertes y miles de afectados que sufren un difícil acceso a las pruebas de detección y tratamiento. El movimiento cívico considera que a dos décadas de las reformas legales y estructurales del sistema de salud, lejos de ofrecer servicios de calidad y amplia cobertura, sigue siendo un bien escaso, como indican las miles de personas muriendo cada año por causa de enfermedades prevenibles y curables. En un manifiesto por la pandemia del COVID-19 que afecta al país, Participación Ciudadana dice que es grave que con más de 4 millones de afiliados al régimen contributivo del Seguro Familiar de Salud y Administrativo, al sistema 60 millones, 60 mil millones de pesos anualmente, no se garantice el pleno acceso a los servicios.